Turrón de nata y nueces, casero, 100%, fácil, rápido, cómodo, si es que lo tiene todo para hacerlo en casa, oye, con ingredientes muy comunes, así que ¿qué quieres que te diga? ¿Tienes que hacerlo sí o sí? Y luego decirme, oye Javier, esto estaba rico, del 1 al 10, 15. Así que nada, espero que veas el vídeo, que me des tu like, que hagas comentarios y que seas feliz. Pues he comprado almendra molida, de esta que te venden para repostería, y la vamos a tostar un poquito en nuestra sartén. La vamos a tostar y la voy a dejar yo en el punto que yo quiero. Esto podría hacerlo en el horno, pero ¿para qué si tengo que manchar esto luego para hacer lo que es el turrón? Pues primero tostó la almendra un poquito y después ya haremos el turrón. Bueno, tostar la almendra, es que esta almendra viene totalmente, esto viene totalmente crudo. Entonces necesitamos un toquecito de tostado por dos cosas. Primero, porque le va a dar color y segundo, porque le va a dar sabor. Yo creo que ya se nota en el color, ¿verdad? Yo creo que se nota y viene además. Yo lo noto en el aroma. La almendra tostadita tiene un aroma que vamos, que guste René. Voy a coger aquí una para que lo veáis. A ver, Charlie, si me pongo así, yo creo que se verá perfectamente, ¿no? Pasar el cuchillo simplemente y dejar trocitos de nuez. Esto no necesitamos que esté en polvo. Esto es, la nuez luego nos la tenemos que encontrar dentro del turrón. Bueno, la nata. Escurrimos bien el bol, que si no se nos quedan 7-8 gramos ahí, pero a lo tonto. La nata y el azúcar glas. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que cocinar esto hasta el punto que desaparece el azúcar glas. Y una vez que desaparece el azúcar glas, que es muy rápido, no penséis que esto le cuesta dos horas. Esto sí que es una nata dulce. Una vez que desaparece el azúcar glas, ya directamente empezamos a echarle la almendra tostada y las nueces. El azúcar ya prácticamente se ha diluido y tenemos aquí la nata con el azúcar. Bueno, si yo dejara esto, seguramente empezaría a tostarse, tipo caramelo. Pero como no quiero que eso ocurra, vamos a ponerle la almendra. La almendra y ahora con las nueces vamos a hacer una cosa. Las vamos a coger así, porque si las cogemos desde abajo, nos va a caer un montón de cáscara de nuez. Porque esto al picarla, pues mucha cáscara de nuez se nos cae. Yo esto que me sobra aquí, esto prefiero no echárselo. Ya sé que tiene un poquito de nuez, pero también tiene mucha cascarita suelta. Entonces directamente no se lo pongo y empezamos a cocinar con esto que tenemos aquí. Esto que estáis viendo es todo lo que hay que hacer. Mezclarlo aquí todo bien. Y una vez que está todo bien mezcladito, al molde, 48 horas en la nevera y a esperar. Bueno, pues esta es la sartén de la tortilla de patatas, ¿os dais cuenta? Bueno, pues oye, esto está ya cuando se enfríe 48 horas de nevera y luego ya a presentaros el resultado. Ahí tenéis una tableta de turrón espectacular, rica y casera 100%. Y fácil. ¿Se puede pedir algo más? Oye, que nos la hagan. Que nos la hagan y que nos lo traigan a casa, ¿no? Pero bueno, en casa puedes hacer turrón como este de forma muy fácil. Te recomiendo que lo hagas y que seas muy, muy feliz cuando te lo comas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!